Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. El pan, el pan, el pan, le venimos ofreciendo un extenso surtido en pan dulce, en pan de torta. Señora ama de casa, si deseas degustar un rico y delicioso pan, acérquese a este carro de sonido y pida el pan que le venimos ofreciendo. Hasta la puerta de su hogar, delicioso, sabroso, pan, 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 pan sabroso. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien, 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico, theqproductions.miguel.org.es Correo electrónico, el pino. Correo electrónico, el pino.